No, ya me boté La neta, estoy muy emocionada por tu entrevista Ay, yo sé, estoy súper nerviosa Ya quiero que sea mañana Estoy muy ansiosa, muy, muy ansiosa Espero que vaya muy bien Oye, chicos, ¿no están como que me aburridos? Sí ¿No quieren ver una película? Sí Oh, perfecto, tengo una película de miedo Que está así de que es súper, súper chida ¿Esa es de la señora? ¿La güera Jordi que te persigue y te mata? Sí, pero no necesariamente tiene que ser de miedo Podemos ver la serie Amor, pero está increíble esa película O sea, todo el mundo dice que es de terror Y que no puedes dormir ¡Wow! Sí te la tenemos que ver Sí, amor, pero... Podemos ver otra película Me va a dar miedo y luego me voy a dormir ¿Y si vemos la serie mejor? Ah, ok, ya entiendo Es porque te da miedo, ¿verdad, Jenny? ¿Miedo? No, para nada Ok, no hay problema Yo entiendo A veces hay personas que son un poco cobardes Con las películas de miedo Pero pues podemos ver la serie, ¿ok? ¿Cobarde? No, ponla Amor, tienes que dormir temprano ¿Segura? Ponla Pero tu entrevista... Ponla Pues vamos Vamos a verla Ok Ahí está Oh, chicos, por eso está basada en hechos reales ¿Reales? No, güey, esto... No, no Me quedé súper traumado, güey ¿Puedes creer lo que pasó, güey? ¿Seguro que está basada en hechos reales? Sí, te lo juro que sí No, hombre Oigan, chicos Bueno Me la pasé muy chido Pero ya me tengo que ir, ¿ok? Este... Pues nos vemos Sale, cuídate, Alan Sabe, sabe, permiso Estuvo bueno, ¿no, amor? ¿Sí? Bueno, yo me voy a dormir Sale ¿Ya? Ya Amor Este... No, llévete Este... Oye, es que no puedo dormir Es que estoy muy nerviosa Por las 3 de mañana, sí Igual no te duermas O sea, igual podemos platicar No sé ¿Qué te gustaría hacer mañana? ¿Eh? Ah, sí Platicar Sí, pero ¿qué te gustaría hacer mañana? Ah Dormir Sí Ay Ay Roti Ay, Royo Yo sé, don Nio, me hago Oye, tranquila Es una película No pasa nada ¿Y si? ¿Y si hicieron hechos reales? No, no, no No, pienses en eso No Tranquila, mejor Ya, hay que intentar dormir Sí, sí Voy a intentar dormir Y todo va a estar bien Todo va a estar bien Y todo va a estar bien ¡No! ¡No! Ok Solo fue un sueño Tienes que dormir Tienes que dormir Ok Voy a dormir Ya, voy a dormir Tienes que dormir Voy a dormir Ay, buenos días, amor ¿Cómo me lo hiciste? No dormí ¿Cómo que no dormiste? Ay, Roti Es que esa película Te dije que no la viéramos Ay, amor Duérmete un ratito, ¿sí? Yo aquí te cuido Ándale, duérmete ¿Seguro? Sí, sí, sí Aquí te cuido No te va a pasar nada Bueno, está bien Voy a intentar Ándale, ándale No Espérate ¿La entrevista?